Hasta que me olvides voy a intentarlo Habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera Habrá quien desnude mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a intentarlo Habrá quien desnude mi boca como tu sonrisa Voy a rodar con lágrima entre la lloviza Hasta que me olvides tanto que no exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a darte tanto tanto como fue entre tus brazos Hasta que me olvides hasta que me olvides Y me rompen mil brazos y sin tirar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Voy a probar tu sueño en la almohada Llegar poco a poco el silencio junto a ese daño Para cuando calle por dentro tener irte a mi lado Hasta que me olvides por tu corazón Hasta que me olvides Y me olvides Voy a cantar tanto tanto como fue entre mis brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompa en mis brazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me olvides Hasta que me olvides Y me olvides Y me olvides Voy a continuar copiando tu vuelo sobre la pared Y voy a colgar tu pecho La noche y el amanecer Hasta que me olvides Tu amor cantando tanto Como fue entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides El romper en mil pedazos Contigo al migrante adoro Hasta que me olvides 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 Hasta que me olvides